Te estoy esperando, Rainer. Fuiste tú, ¿cierto? Como lo insiste a la nación de Marley de hacer esta estupidez. ¡Movilicen las tropas! ¡Rápido! ¡Protegan a Eren! ¡Eren! ¿Por qué? ¡Rainer! ¡Él vino por nosotros! ¡No! 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 ¡Te voy a hacer pagar! ¡Por haber destruido mi amado hogar! Eren... Solo no eres una gran amenaza. ¡Ya ríndete! ¡Estás acabado! ¡No! 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 ¡Dare por su comida favorita! ¡Cómese en el barralámpago!